Momentos aterradores captados por Dashcam Bienvenidos a un nuevo video Ok amigos, hace semanas que me están pidiendo que suba un top En más, ya había algunas personas que decían que iban a dejar de ver mis videos porque ya no era el mismo Porque simplemente no subí tops por dos semanas Quédense tranquilos che, los tops nunca van a desaparecer de este canal Que quede bien claro Ok, como hice el título y le dije recién Hoy vamos a ver cosas raras que fueron captadas por Dashcam Ya a esta altura me parece que no tengo que explicarles que es una Dashcam Porque creo que más o menos unas 45 veces les dije que es Así que ahora lo digo es que se tomen la molestia Y usen la famosa página web Google y busquen que es Bueno, dicho eso, les quería contar que hice un repaso por todos los tops de mi canal Y todavía no hice uno dedicado a este tipo de cámaras Así que bueno, eso se termina hoy Así que ya me callo Estoy alargando mucho la intro y les pido mil disculpas Sé que no les gusta porque lo comentan Lo último que les quiero decir como siempre Si quieren una segunda parte de esto Quiero que abajo superemos los 50.000 likes ¿Entendido? Así me gusta Ahora como siempre quiero pasar a mandarle un saludo enorme a todas estas personas que me hicieron en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si, para vos, el que me está viendo Sé que te gustaría recibir un saludo como todas estas personas Para tener chance de recibirlo Lo único que tenés que hacer es seguirme en mi Instagram Y si querés tener más chances Dale me gusta a mi última foto Así que amigos, ahora sí Como le digo siempre Espero que con el auto terminé principalmente Espero que se asusten El metraje que abre este video ya es bastante perturbador Imaginate que estás conduciendo un auto a alta hora de la noche Y de la nada te topás con esto Como vieron lo que parece ser una persona Estaba parada en el medio del carril Sin moverse en lo absoluto Es más, cuando el auto pasa por al lado Ni siquiera lo mira Las primeras personas que vieron este metraje Empezaron a decir que esto simplemente era una persona Que quería hacer una broma O que no estaba bien de acá Pero a ver, para comenzar ¿Una persona para qué haría esto a alta hora de la noche? Segundo ¿Observaron su tono de piel? ¿No lo notaron muy pálido? Es más, también que no se mueva en lo absoluto A mí me hallaba bastante la atención Así que por acá dejo esto ¿Vos qué opinás? ¿Fantasma? ¿Persona que no estaba bien de acá? ¿O alguien que estaba haciendo una broma? Te leo en los comentarios El siguiente caso lo presento para armar debate Quiero que todos en la caja de comentarios Comenten qué piensan que es lo que van a ver a continuación Un hombre estaba regresando a su casa Ya era bastante tarde así que estaba muy cansado Ok, cuando ya había recorrido un poco más de mitad de camino De la nada observa Que algo se le cruza Algo que le puso los pelos de punta Igualmente no estaba seguro si vio lo que vio Así que cuando llegó a su casa Revisó la grabación de su dashcam Y se encontró con esto Bueno, bueno, bueno Como vieron, como les dije antes Una especie de sombra se le cruzó Pero igual, a ver Yo digo sombra porque eso se capta Como vieron, sea lo que sea Pasó muy rápido Así que quizás por esto Y por la calidad de la cámara Nos da la sensación como que fue una sombra Pero quizás no es esto Algunos creen que quizás fue un perro Otros un oso Yo no coincido Ningún perro, ningún oso, ningún gato Es tan veloz como esto Así que como les dije antes Abro el debate ¿Con qué crees que se topó este sujeto? Ya sabes Perfecto El caso que sigue ahora Es algo que hace un montón quiero comentar Pero no encontraba el top indicado Me imagino que se acuerdan de los payasos que invadieron Estados Unidos Estos que se aparecían en el medio de la carretera Y atacaban a las personas En este canal si vimos grabaciones Pero de cámaras timbres Así que ahora vamos a ver algunas grabadas por Dashcam Para comenzar vamos al caso de Andrew Este se dirigía a una fiesta con un grupo de amigos Cuando la nada en el medio de la carretera Se encuentra con esto Ok, este es uno de los videos más virales sobre el caso Pero la verdad que hay cientos Como por ejemplo este No, 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 no Nada, si te gustaría que haga un video exclusivo sobre estos payasos Spameen muchos comentarios Para darme cuenta Ok, el siguiente caso nos lleva a Rusia Primero vamos a verlo Y después charlamos Ok Como vieron se captó algo a lo lejos Yo desde ya descarto que sea algo preparado Porque como vieron el hombre conducía en el medio de la nieve Así que imaginen el frío También sea lo que sea Pasó en el medio de la oscuridad Si fuera algo preparado Pasaría bien delante del vehículo No se arriesgaría a irse lejos sin ver nada Ahora ya descartando que es una broma ¿Qué carajo es esto? A ver, lo primero que se dice es que es un Yeti Porque como ya saben Supuestamente habita en estos tipos de territorios No se, a ver, por su forma No se me ocurre que sea otra cosa Capaz es un hombre que está muy abrigado No se Pero nada, a ver Lo que quiero dejar claro Es que para mi esto es real Perfecto El último caso del video Me lo quiero tomar para charlar sobre un caso Que en una época llamó mucho mi atención ¿A cuál me refiero? A este donde un conductor Se topa para comenzar con un hombre con un maletín Me imagino que muchos saben cuál es Para el que no, es este Ok, sí, muy extraño ¿Por qué en la nada hay un hombre con un maletín? Después aparecen varios más Al fondo se enciende una especie de bengala ¿Qué significa esto? Bueno, investigando me encontré con que esto es falso Esto era simplemente una promoción A un nuevo álbum de la banda Radio G Es más, acá estoy viendo el Instagram de la banda Y al día de hoy siguen subiendo cosas de este estilo Así que nada, este video tan aterrador y misterioso Resultó ser falso Espero haber resuelto tu duda Así que nada amigos De esta manera voy a finalizar con el video Espero que les haya gustado Si les gustó como siempre Agradecería que me dejen un buen me gusta Además de que se suscriban al canal Y de compartir el video con sus amigos que me ayuda muchísimo Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram También se los dejo en la descripción de este video Así que nada más gente No vemos con la bala Me despido Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!